Decime si es necesario enloquecer a diario Y así seguir todo el tiempo intentando espacios Pero vos te vas tan despreocupada pensando en nada bajo el sol Y alrededor todo amenaza con dejarte atada tan lejos de casa Júrame, júrame que vas a volver Vas a volver a casa esta noche Por favor, júrame Ya viste, no vale la pena eludir el problema Y perdonar en el sinfín de los falsos contactos Quiero despertar en una mañana lleno de calma en el corazón Pero alrededor todo amenaza con dejarte atada tan lejos de casa Júrame, júrame que vas a volver Vas a volver a casa esta noche Por favor, júrame Y hagamos que es la última vez Y la primera también Que el cielo no nos espera Júrame, júrame que vas a volver Y que nos vino a buscar Júrame, júrame que vas a volver Júrame, júrame que vas a volver Vas a volver a casa esta noche Por favor, júrame Júrame, júrame Júrame, júrame Júrame, júrame que vas a volver Vas a volver a casa esta noche Por favor, júrame Por favor, júrame Júrame, júrame que vas a volver